Una botellita de shumir, una colcha de tigre y los fósforos, la caja de fósforos del gallo o la caja de fósforos amarilla del sol son cosas que tenemos todos los ecuatorianos desde Galápagos hasta Zamori, desde Sucumbíos hasta el Oro y que uno dice, hace fósforos es huevada, pero hoy vamos a ver toda la ciencia que está detrás de esto de una empresa comprometida a hacer billete, a cuidar el medio ambiente y a tratar bien a sus empleados hoy en Marcas que Impactan la Historia de Fosforera Ecuatoriana Bueno, estamos con Dani que es el gerente general de Fosforera Ecuatoriana Dani, en este sentido, primera pregunta que hacemos es, ¿cuál es el propósito de Fosforera Ecuatoriana? ¿Para qué están ustedes en el mundo? Hay una necesidad, una necesidad de millones de hogares en el Ecuador que es el encendido y ahí estamos nosotros, la primera razón de ser, hacerlo de manera responsable, hacerlo de manera eco-friendly además ayudar a la comunidad y por supuesto que no puede faltar ser una empresa rentable y sostenible Esa es la movida, ¿cuántos empleados tienen ustedes aquí? Unos 60 empleados directos, más todas las empresas que no hacen servicio y distintas distribuciones y todo aquello Oye, ¿qué está huevada? Mención de honor hacia la excelencia ambiental Paco Moncayo Bueno, fíjate, cuando tú me preguntabas al inicio cuál era como que la razón de ser de Fosforera yo te decía que el dinero, jugándome, y la necesidad que nosotros queremos cumplir con cada una de las personas que necesiten el encendido pero nosotros realmente, o detrás de ese propósito, está lo que yo te comentaba del tema ambiental entonces esta fue una mención para nosotros muy importante del municipio de Quito donde nos reconocen todo el tratamiento que hicimos con una implementación de tratado de aguas reciclamos toda nuestra agua, no soltamos nada al ambiente que pueda ser contaminante y fue una mención muy importante para nosotros y marcó un hito en adelante en todo el tratamiento eco-friendly que nosotros queremos llevar a la compañía Es la segunda empresa en el Ecuador que oigo que tiene esto comunica públicamente, pero son cosas buenas, a ver pueden ir a ver aquí nuestras marcas que impactan del Cirano la Danielli, es una loca, es de la CEUS, más loca que he conocido en el Ecuador pero es increíble, ella también tiene en el Cirano una planta de tratamiento de agua para hacer algo que a veces los municipios no hacen, qué bien ¿Podemos ir a ver la planta? ¿Dónde está? Estoy viendo aquí las fotos de cuando se enamoraron de esto, aquí está Camilo Ponce Enrique según yo, este era Juan Pablo II, pero es que el monseñor de aquí de Quito nomás o sea, bien vestido, dije Acceden tantas autoridades en esa época que eran super, los fundadores eran super amigos del sector político o fue algo muy importante la inversión que se hizo aquí Fósforo y sobre todo en esa época era una necesidad que además tenían toda la población en su comente entonces con eso, que Ponce, lo que se fue, fue abrirse a poder producir fósforo en el Ecuador y con eso existe la creación de fósforero Vean en uno de los libros de Yuval Noah Harari si tomamos la evolución de Darwin como ejemplo la invención más importante en nuestra evolución es el fuego ahí pudimos cocinar mejor las carnes la proteína de la carne ayudó a desarrollar el cerebro nos dio calor para sobrevivir a inviernos y no morir nos ayudó a tener a los animales alejados y después nos dio transporte, o sea, fuego ahorita uno dice el Wi-Fi pero en realidad el Wi-Fi era el fuego hace varios siglos si hacemos una analogía cuando se inauguró fósforero ecuatoriano es como que empresa venga ahorita a Ecuador a poner una fábrica puedo decir Amazon quizás el volumen de personas que en ese momento puedan acceder a tener un trabajo, la inversión extranjera pero sobre todo, y es un poco el propósito vamos a traer el propósito de la empresa para suplir esa necesidad que tenían millones de familias en el Ecuador para defender su hogar oye Dani, aquí veo lubricantes, combustible no tienen fósforo a los fósforos no tienen... puta, soy pendejo no tienen pólvora a los fósforos no puede haber un mega incendio aquí no, 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 no eso ya es parte de un pasado que no existe que nosotros no tenemos ningún material que pueda ser inflamable o peligroso para nosotros ni para el consumo humano he visto el álbum de cromos yet pero el álbum de cromos de fósforo era ecuatoriano está en lo caso y si bien yo no nací en esta época, 1980 pero recuerdo algunos de las cajas de fósforo con esto o sea, principalmente de mi abuelita el tema de fósforos me acuerdo, cubana, mi abuelita Celia ahí prendiendo el motepata y las ollas antes ya no era la misma facilidad de ahora como es esta cuestión de que sacaban tantas versiones de las cajas? o sea, fíjate, lo que pasa es que nosotros nos caracterizamos también hacer un aporte adicional, ¿no? al encendido nosotros hemos querido también un poquito dar esa enseñanza poder colaborar con temas de educación de aportes a la sociedad o sea, bueno, un poco esto era como nosotros de cierta manera damos ciertos tips en esa época, como por ejemplo las normas de tránsito, ¿qué hace? por ejemplo, aquí está súper interesante en este dice alto, para cruzar la calle mira hacia ambos lados puede parecer algo súper obvio ahora sin embargo, entendamos que la inclusión del automóvil y masivamente en el ecuador, pues recién en el siglo 20 la gente antes solo pasaba la calle no tenías pero te podías copiar un caballo oías el turrún, turrún, turrún Carlos, no, no te has visto las cuestiones yo no así quisiera ver qué pozo nos daría muchísimas empresas también nos han tomado a nosotros como guía para poder, de cierta manera, publicitarse, ¿no? hasta las embajadas estos son temas de embajadas pero aquí veíamos también temas de otras compañías en la serie de los de payphone que se pongan así ven aquí algunas empresas financieras pero esto llega más a la familia ecuatoriana que un fósforo iba a decir sumis, pero no ahora esta es la planta de tratamiento de agua ¿cómo funciona esta movida? o sea, ¿para qué necesitas agua en el proceso de un fósforo? nosotros utilizamos el fósforo para crear la masa de ignición la máxima de ignición es la cabeza del fósforo con lo que se enciende y se forma la combustión nosotros utilizamos agua para crear esa pasta de ignición hacemos una mezcla y tenemos agua residual pero esa agua residual nosotros no la enviamos a alcantarillado nosotros la rehacemos recircular ponemos en estas tinas, en estas piscinas de agua dejamos que se asienten colocamos químicos para bajar el HP y la pasamos a otra para... ¿cómo el HP? perdón, el pH el pH, el líquido ya había venido correa, cara pero bueno ¿y cuánto tiempo se demora que el agua esté bien? nosotros este proceso nos demoramos entre 6 y 8 meses ¡hijo de tanque! ¿y ya sale el agua a pepa? para utilizar en el producto para utilizar en el proceso nos reutilizamos en el proceso nos demoramos en 6 y 8 meses en acumular el agua hacer el tratamiento generar los lodos de residuo eso se lleva a un gestor certificado y el agua que queda nosotros la reutilizamos en el proceso Garota, garota, garota Daniel, ¿cuál es el valor más importante para ustedes como empresa que quieren transmitir a sus empleados y que la gente lo conozca? el integridad que hay como que abandamos muchísimos factores, muchas cosas en la personalidad humana que es lo que nosotros queremos tener como una familia dentro de la organización aquí siempre es recordar al Alfredo Peña de Grima lo del Tiradera Casa en el capítulo en donde él señaló y una frase que mucha gente le ha tomado ya ser honesto es el mejor negocio porque a la larga nadie quiere hacer negocios con sapos mucha gente decía chuta, es que no aceptan Payphone aquí o no aceptan Payphone allá hasta que acaba de llegar la mayor invención fintech ecuatoriana que es la Mastercard Payphone tú todo lo que cobres en tu negocio puedes tenerle en Spotify en, bueno, no, páginas pornográficas no se meterán pueden pagar Amazon, Prime, Disney Plus Star Plus y todas esas movidas ya con su tarjeta en donde pasar su saldo a la tarjeta les cuesta solo el 3.9% la comisión más baja que tenemos hoy en el mercado y es ya una revolución orgullosamente hecha en el Ecuador Abuela, fósforo ¿cómo funciona esta movida? ¿cuántos metros cuadrados de industria hay? específicamente no recuerdo el metro cuadrado de la planta te soy sincero 1.14.500 metros pero nosotros aquí como tú dices ya huele a fósforo tenemos nuestros procesos productivos de manufactura que se encargan en tres grandes pasos en crear el vástago que es el palito con papel y parafina o madera en el caso de fogata y también tenemos la creación de la cabeza y el recubrimiento a las dos cajas la gaveta y la tapa ¿este olor? ¿cuál es el olor que está presente? ¿no es pólvora? no, aquí no nosotros nunca hemos trabajado con pólvora nosotros trabajamos con productos químicos que cuando reaccionan entre ellos por la fricción se enciende y ya existe la combustión ¿pero este que huele ¿cuál es? es una mezcla de todos porque justamente estamos aquí al lado del área de pastería se crean los químicos y se unen para crear la masa de ignición ¿y qué bueno? ¿tienen aquí puestos sus valores de la empresa? sí, fíjate los valores ya estamos en un proceso cambio entre la organización hemos hecho cambios estructurales entre la organización estamos como en un mix entre experiencia y nuevas ideas y parte de eso es el cambio de misión, misión ¿qué te ayuda con eso? ¿contratas una empresa externa? ¿cómo manejas ese tema? vamos a tener una empresa externa que nos guíe creo que salga realmente cada uno de nosotros la entrada y la dolorosa hubo un accidente en Manta me parece que había se había caído un avión en una iglesia lo único que sobrevivió la dolorosa los colegios San Gabriel Borjas Javier también está la dolorosa y en 1906 había sido el milagro de la dolorosa en donde en el banco del Pichincha también tienen todas sus sedes justamente porque nació el año del milagro dato interesante les decía Daniel garota eso me olvidé traducir que en la traducción fue en cano español gara significa cheve garota es mega cheve la pregunta este es como que el típico fósforo ecuatoriano pero también ves he visto esto la pregunta aquí Daniel es puedes dispararse en el pie decir ya tengo una muy buena marca con alta penetración en el mercado que todos conocen y yo mismo ponerme la competencia no son competencias son complementos diría yo más bien este es un favorito aquí como bien dice nuestro favorito financiero estrella es un fósforo de seguridad ecológico que solamente enciende con el rascador de la cajita entonces muchas personas deben tener cierta renuencia con respecto a la seguridad del fósforo lo prenden esto o por tradición simplemente como tú dices el fósforo de no utilizar todo suyo este fósforo de acá tiene una tecnología un poco más reciente lo prende sobre todo con esto con el pie en el scooter entonces creo que más bien se complementa es cuestión de gusto pero nosotros si queremos poder cumplir con toda la necesidad a todo lo que el cliente necesite o quiere a ver sigue pendiente a ver vamos aquí esta movida científicamente que tiene este que no tiene el otro tema químico el otro día que me llegaron los fósforos a la oficina mi amiga María Luisa más conocida en el bajo mundo como la pushy ve estos fósforos dice ay estos fósforos que me compran mi mami pero que te compres esos fósforos tan grandes no seas muda no es que yo me quemo los dedos como es blancota entonces que la mamá le compre estos fósforos porque no se queman los dedos que interesante todo más destinado por ejemplo a temas de velas por ejemplo o cocinas industriales donde necesitas un poco más alcance ahora que he estado en Quito se me han acercado algunos emprendedores a decir oiga tengo esta idea que opina y creo que una de las cosas que uno entiende es que no hay recetas secretas de los negocios no hay una sola sino el tema es echarle ñeque conocimiento experiencia y contactos y una de las cuestiones de conocimiento que debemos saber los emprendedores en el Ecuador es que desde noviembre todos debemos tener facturación electrónica que no les coja esta movida como la dolarización o el feriado bancario que estaba leyendo el libro así dolarizamos al Ecuador de Jamil Mawad muy bueno para ver otra perspectiva de la historia pero ya pónganse pilas vean a sistemacolmena.es y pidan su prueba de sistema de facturación electrónica donde adicionalmente pueden ver contabilidad inventario nóminas casi que hasta cafetea esta movida si ustedes ven esto es una locura es gigante todo esto vamos a ver la primera parte que es como se hace el palito de la vela vean del fósforo se compra uno de esos papeles ahí se va desenroscando va pasando por aquí aquí tienen parafina que es lo que tienen las velas y ahí va y termina haciéndose este papelito o sea que es como que la parte del palillo pero esto está muy suave esto no puedes ponerle un fósforo encima la resistencia de la velilla es cuando tú le cortas ahí te da la resistencia cuando está en una menor dimensión ya entonces ahí está esto como le pones la cosa roja encima vamos a ver a ver este ha sido el primer fósforo el caño es como el iPhone 1 2 1 el K10 este que hay ¿cuál sería el iPhone 6S? sería como por el 11 y el iPhone 11 y el iPhone 13 X Pro Max Plus ese que tenemos ahorita ¿de qué material era esto? porque en la parte es como de plástico ¿cómo es que evoluciona el material? fíjate estos que están aquí son de cerilla este velilla es como un papel encerado ¡ah! poco a poco se ha ido mejorando este es uno de 45 años y los actuales ya ven ya un poco más blancos mejorando el proceso para su elaboración y todo esto tienen los mismos componentes poco a poco lo que le hemos agregado más bien es el tema ecológico ¿no? el tema eco-friendly y este fósforo que está aquí se ha ido mejorando poco a poco y lo que tenemos hoy en día ya es un fósforo ecológico ¿no es que la parte blanca es plástico que se va a quedar a raíz de 50 años es de papel de velilla cerrado por eso es que o sea si bien el otro día leía el tema de los vapes estas cosas tan de moda en los Estados Unidos pero es el lío que estás metiendo agua a los pulmones puede ser medio dañino la esencia de eso era el problema del plástico estás generando plástico de un solo uso y que es una locura la fosforera es también más plástico de un solo uso hasta para los fumones ya sea de marihuana o de caballos mejor con esto es más natural no dañas a peña claro que sí por eso nosotros decíamos que la visión de un fósforo cuando tú inicia diciendo que es de tu abuelita pero no es de todo tu abuelita creo que está más vigente que nunca un producto que sea y que ayude y contribuya a la naturaleza en vez de una fosforera ahora aquí es donde se hace la parte roja de arriba y aquí se hace la pasta de ignición que es la que se forma la cabeza del fósforo ¿qué es esto? ¿una mantecadora o qué? esto es un motor como una licuadora para que entiendan donde aquí mezclamos todos los químicos para realizar la pasta de ignición si un guagua se chupa un fósforo le va a dar diarrea claro, eso no este es rojo si ven ustedes aquí como está metido en la mantecadora es lo classo ahí está el rojo y acá ¿qué color está? este es morado ¿cuál es la diferencia del rojo y del morado? la única diferencia que tenemos aquí es el colorante y tú ves el gallo tiene una cabeza rosada lo que es fogata tiene una cabeza marrón esa es la única diferencia ¿qué hay que estar haciendo el jefe? ahí está creando la fórmula para hacer la masa de ignición wow ¿y este azul es el ya hecho? no es un sobrante para la pasta del sol porque el sol tiene cabeza celeste y ese prende sobre todo ahora tienes los palillos tienes la movida ¿cómo les une? vamos a vernos maquinas ahora este ¿de qué años eran estos fósforos? en el 45 años esta es la cajita fíjate que era madera no, ni siquiera es garota si ven la cajita es de madera ¿y si prenderán? el oxeo a ver vean besa wea ¿en cuánto tiempo caducan los fósforos? no caducan aquí está ¿cómo haces para que dure 45 años una cosa de estas? el secreto de ropa casi le saco el secreto aquí es donde llega este rollo gigante que es el que habíamos visto antes y le vamos metiendo aquí y aquí se va cortando en los trocitos de fósforo ¿cómo salen estos? se cortan y salen vástagos de una medida específica le pasa por un parafinado y coge la masa de ignición verticalmente ¿qué es masa? ah, esta háblanos del cristiano la cabeza del fósforo este es el material que sacaron de allá lo ponen aquí y aquí se pone ya la parte química wow, ve como se hizo y de ahí se mete y ahí entiendo la cabecita va tocando el palito ahí están ya los fósforos wow de precisión milimétrica ahí van a ver como sale esto ya les cortaron el palito le metieron la cabecita y vean ahí como está que loco tantos fósforos que salen y vean acá que increíble hijo de puta si ven este es un proceso en donde entra a calentarse el fósforo para entiendo ya que de pepa y va en todo esto y veo esto digo ¿qué carajo? la enciclopedia pequeño la luz y el fluido preguntan ¿qué es este mes? es de la universidad del fósforo estamos con Miguel que trabaja en el área de planta técnica de la empresa ¿qué tienen aquí? aquí tenemos lo que es la ciencia del fósforo hicieron congresos de fósforos para poder realizar la mejora continua del producto aquí tenemos todas las actas en el consorcio que se hacía técnico del fósforo todos los jefes de planta los gerentes de operaciones se unían para decir ¿cómo tienes que hacer? ¿qué tienes que hacer? ¿qué paso de hacer? y estandarizar el proceso a mí me dices yo no le veo tanta ciencia en torno al asunto digo o sea es el palito la cosa que le haces fricción no sé quién puede tener tanta labia para que le he escrito tantas cosas sobre cómo hacer fósforo para lograr que fósforo encienda la mejor manera sin afectarte a ti sin afectar al ambiente la ciencia que tiene esto ha venido más de 100 años para poder lograr que sea un producto ecoambiental y que sea el mejor calidad ¿uno ve esto? ¿qué es esto que tenemos? ¿por qué esto no es un fósforo? estos son los planos para cierto tipo de material y repuestos para comprar a las máquinas ¿cómo se va mejorando una máquina? este proceso era manual cuando tú ocupabas 7 personas para trabajar en una máquina y producir 30 pacas hoy por hoy utilizas 3 y produces 350 donde esa mejora continua está la ciencia en estos tonos es un rechazo nunca hubiera creído que era una enciclopedia de fósforo aquí llega el mega pliego si le ven acá está toda la movida que le van a hacer y tienen un mega almacén de esto ¿quién es el que organiza aquí las cosas? tenemos un personal de logística interna yo sé pobre debe ser cuando uno el domingo dice la cartulina aquí debe ser la cartulina del fósforo del sol y esta cosa es una balanza con la que nosotros verificamos y controlamos la materia prima que ingresa al proceso ¿puedes verme yo? claro vamos a ver cuánto peso no sé si hago que longota que hijo de puta mesa huevada pero es la mega balanza dice que peso tiene que ser en el medio 77 77 le experimentamos cuánto peso 2 puntos 167 libras por favor algún nutricionista en los comentarios comente estoy bien o debería bajarlos de peso estamos con Yannick que es el gerente comercial ¿cuántos años camellar aquí Yannick? más de 5 ¿qué tal camellar aquí? muy bonito es una empresa muy orientada hacia tener una necesidad fundamental que es el del fuego y el fósforo está presente a nivel nacional en todo en todo lado desayunos y refrigerios ¿qué tal son? son buenos ¿están encebollados? a veces los viernes sí está bueno cuando están chuchakis o solo por patriotismo por patriotismo está bien la cosa de ahí de la cajita ahorita están haciendo las cajas de fogata llegan ciegos así de la imprenta luego le cortan queda ya medio más individualizado y de ahí esta máquina le pone la cosa para que se prenda que es esta que es pintura no es pesca de químicos se inserte en el cartón para que pueda hacer el accionamiento con la cabeza del fósforo ¿y esto le calienta hasta que quede ahí o ya? sí pasa un proceso de secado sale allá wow ¿ya puedo tocar? sí toca ya regalo o sea esto tampoco hay como lamer no pero si quieres dale ahora tú eres el gerente comercial quisiera que nos des una explicación sobre la importancia para que los emprendedores entiendan ustedes son la industria pero que la parte comercial es fundamental y que necesitas alianzas hay una cuestión que es interesante en el Ecuador tú puedes ir a cualquier tienda en el área rural y puede que falte alguno de los productos interesantes como por ejemplo Shumir Pecho Amarillo encuentras en muchas de las tiendas del Ecuador y ese Shumir que es nuestro orgullo ecuatoriano que ahora también tienen Shumir Canuto que es el producto premium con el cual podemos salir al mundo pero algo que sí encuentras en todas que no falte ninguna es una caja de fósforos el gallo al menos en el sur del país ¿cómo hacen para llegar a tantos lugares en áreas rurales? bueno hemos construido una relación estrecha con socios estratégicos que son grandes distribuidores nacionales medianos y pequeños dependiendo la zona del país en la que se encuentren el reto encuentra una caja de fósforos lo hemos hecho zonas muy rurales podrán faltar algunos productos de primera necesidad pero una caja de fósforos siempre se encuentra tenemos varias marcas tres zonas principales el gallo es líder en el sur del país fue nuestra primera marca por eso es que yo a mi abuelita le asocio con esta caja siempre una marca que lleva en el país más de 60 años el sol lleva aproximadamente 25 años es un fósforo de integral le llamamos nosotros un fósforo que prende por fricción este es el más vendido a nivel nacional pero especialmente en la zona norte de la sierra se distribuye también guayaquil manta esmeral y fogata es nuestra marca más joven es un fósforo de madera reforestada este es líder en zonas de humedad la gente que vive en estas temperaturas extremas prefieren el fósforo de madera y esta es la marca líder y luego en la siguiente máquina ya le cortan así ya queda esto para hacer cajita si esto después se le dobla y se hace la tapa de la caja de fósforo la parte de adentro hace otra máquina que le podemos ver después como se forma la gaveta vamos a ver ahora ven aquí está el cartón esta máquina va haciendo el cartoncito para adentro pero o sea de aquí entra así y vean aquí ya va subiendo no play lampar de cajita y esto tiene su propio cuerpo de bomberos interno más o menos tenemos un sistema contra incendios robustecido para manejar en toda la planta ¿alguna vez se han incendiado? no nunca 65 años cero incendios exactamente casi 65 años cero incendios pero porque tenemos el mejor control en seguridad ¿qué es ese kit de derrame? un dispositivo de seguridad que tiene implementos que nos permite controlar derrames puede ser de gasolina diésel cualquier derivado del petróleo tenemos elementos que permiten controlar el derrame por ciertas zonas trajes especiales para la persona que va ¿y no habrá como limpiar solo con agua? no, no hay como tiene que ser específico para cuidar el ambiente cuidar la persona y que no haya ningún incidente o accidente ahora sale del suelo ve y sale la caja blanca y acá sale ya la caja amarilla y se va así wow ya está con los fósforos puestos vean acá que increíble como se unen wow y este ya sale la caja unida y lista que se va de nuevo para el suelo estamos aquí con don Eduardo usted es el que se encarga de toda la logística de esto si no se vuelve loco con tanta pavada no, no estoy muy agradecido aquí va muy bien ¿cuánto tiempo camella en la empresa? 27 años 27 o sea tiene esta jubilación patronal ¿qué sigue haciendo aquí? cuando me quieran dar la oportunidad de siempre vivir agradecido de la fosforera ¿qué es lo que más le ha gustado en estos años de trabajo aquí en la empresa? compañerismo todo han pasado autoridades ya he visto algunos personajes ya que se han ido todavía me mantengo eso digo hasta cuando me den la oportunidad por aquí qué lindo y usted le entra al fútbol no sea en el equipo de la empresa pertenezco ahí al equipo de administración y el año anterior nos eliminaron en cuartos de final y usted se definiría que son más como la selección del Ecuador o como la selección de Venezuela como la selección de Ecuador ¿qué pasó que pararon? hubo un inconveniente en la máquina de selladora y ahí se aplastó ¿qué tan común es que eso pase? cada vez pasa eso pero pasa queda acá aquí tiene el plástico y ya salen cajitas emplasticadas y se mete en esta caja esta es la caja que ya va prende sobre todo el sol enciende con facilidad ya tienen caja oye y vos estás en el equipo de fútbol claro y cómo les ha ido en los campeonatos hay regular pero una buena presentación ¿qué dice gelatina? ¿qué es el desayuno? una materia prima que nosotros utilizamos una gelatina parecida a la gelatina normal que se compre en los centros comerciales ¿podemos ver? es caro por supuesto según yo gelatina es esa que hace mi mami que viene la del royalito le pone agua caliente queda ahí es gelatina si te comes pero eso no es la que hace mi mami pero es el mismo la misma función desarrollada de la misma forma para esto es para que dé viscosidad a la pasta como el royalito le ha dado una forma viscosa esto también da viscosidad a la pasta van llegando las cajas aquí le meten el plástico y vea le va chupando vea como le chupa vea esta máquina le chupa don Ose ¿a cuánto tiempo lleva camellando aquí? ya voy para los 27 años ¿en qué equipo está deportivo de la empresa? en equipo deportivo en la parte administrativa pero y fútbol boli básquet no en el fútbol ¿cómo les va en el campeonato interno? bien bien ¿como Ecuador o Venezuela? como Ecuador desde luego desde luego la mañana llega nada de antiguidad ¿qué es lo que más destaca del hecho de haber trabajado en esta empresa en comparación con algunos otros trabajos que haya tenido? lo que ha marcado el éxito de la empresa es la calidad del producto y de esa manera se ha fidelizado los clientes ¿usted cómo perden lo personal en el trato? ¿qué es lo que le hace que siga aquí? no haya dicho ya quiero esta huevada me voy a la casa acá no es digamos un sitio de trabajo es un equipo es una familia fosforero ecuatoriano en donde todos apuntamos al mismo objetivo ¿cuál es ese objetivo? salir todos adelante y obtener el éxito de la empresa que eso es en beneficio de todos buenazo buenazo aquí ven esas ocho máquinas ¿qué hacen los de madera? vayan viendo aquí viene la caja una con la caja blanca aquí le meten los fósforos ven ya está la una con fósforos y la cajita esta ya le cierra increíble jefe ¿y usted qué hace ahí? la máquina se llama cierre debe recuperar todo lo que pone perdido la caja recuperar y volver a poner jefe ¿cuál es su nombre? Luis Casamén ¿qué tal estaba el almuerzo? súper bueno entre el caso de la abuelita y este el de la abuelita no podemos repetir tanto ¿cuánto les cuesta el almuerzo por día? no, no no sabría decirle no, no tiene cuesta para nosotros es tisgra esa movida voy a ver qué nomás están dando ¿cómo está señor? ¿cómo le va? Nicolás mucho gusto ¿qué tiene hoy día del menú? tenemos del menú un loclito de queso fritada con mote con papita filete de pollo con arroz para los otros pesos bueno podré probar un trocito de fritada a ver qué tal está solo un chiquito ¿es como la de Cuenca o mejor? está buenaza gracias está buenaza la fritada pero cuídate porque ya viste en la balanza voy a seguir subiendo ¿qué les llevó a tomar la decisión de decir almuerzos gratis para todos? somos una familia todos nos apoyamos nos tenemos que cuidar y alimentar ¿cuánto gastan al mes en almuerzos? no te podemos decir tampoco no, ya digo no, nosotros no lo vemos como un gasto lo vemos como una inversión la verdad nosotros es una inversión en la gente y no castigamos esfuerzos en la gente y si es para que ellos estén mejor y se sientan mejor aquí en la compañía ¿a cuánta gente dan de almorzar diariamente? unas 60 personas quizá un poco más colaboramos también con las empresas y nos prestan servicios 60, digamos 3 dólares el almuerzo 180 por 5 180 por 20 hijo de puta o sea, si es billete bien, bien desayuno también le dan ah, que bien buenazo ¿y cómo así cancha de fútbol? que sea deporte también porque mantienen activos sanamente saludables para poder trabajar bien también oh, bien ¿y si han ganado algún campeonato? son medio maletosos no, por supuesto claro que sí como campeones aquí de la zona ustedes son más como la selección del Ecuador que como la selección de Venezuela ey, ey, ey esto es súper importante preocuparse del bienestar físico de los empleados viene a ver nuestros marcas que impactan de cervecería nacional cuando tienen una cancha para darle al goce en medio de la empresa que si bien esto puede ser o sea, puedes hacer bodegas o cosas que te produzcan dinero para la empresa pero dice oye, no pongamos una cancha para que les produzca dopamina y endorfinas a los mijines trabajen más motivados así es me contaban ha habido temas de contrabando que les quieren sacar el aire el estado no siempre ha sido muy eficiente manejando contrabando o incluso temas de devaluación frente a Colombia y Perú que al tener moneda propia y con la devaluación son mucho más competitivos en precio aunque le terminan haciendo zeta a la gente porque les quitan valor adquisitivo ¿cómo han manejado eso? bueno, nosotros hemos hecho estrategias de producto y de marca tenemos marcas que comercializamos exclusivamente en zonas de frontera para justamente ser competitivos con producto de contrabando de procedencia asiática mayoritariamente tenemos por ejemplo en Ipiales y en Macará y en Macará o aquí ya sí ¿qué marcas tienen ahí? en la Sierra Norte tenemos Chispas en la parte del sur tenemos Cebuya Antorcha para darle al comerciante una opción considerablemente más barata y que no esté tentado hasta producto de contrabando sino que con esta opción se paga impuestos se crea industria se paga sueldos justamente en la parte posterior hacemos una campaña de comunicación contra contrabando sabiendo indicando qué deja de ganar el país si compran producto que no diga hecho en Ecuador como ya me han visto que los cuencanos son golosos escuchan armado tremendo buffet recepción estamos con Jaime y con Francisco ¿qué tenemos hoy día de manjares para probar? espero que sí muy contentos de estar en nuestra compañía fosforera ecuatoriana este gracias por la apertura por la oportunidad gracias por la visita tenemos unas brochetas tenemos un choripán y lo más importante de esto que lo prendemos con el enciendefuegos de fogata ideal para prender carbón y leña esto reemplaza a la vela al vaso plástico al plato descartable a la funda a la manguera incluso hasta el que eres algo espectacular Francisco normalmente hay unos que son los carichinas que dicen prendan carbón yo digo ¿saben qué? yo voy a lavar los platos no perdamos tiempo pero entiendo con esto hasta los carichinas arreglamos la manera más fácil que tienen para encender una fogata o un asado simplemente es como un fósforo que viene ya con su cabeza para prender no necesita ningún otro elemento externo vamos a prender uno a ver cómo se ve claro que sí esto es acerrín con parafina y dura de 10 a 12 minutos cada vez que se quema la llama se hace más grande más grande más grande algo increíble importante está hecho de madera de bosque reforestado que bien si wow es como una camarita esa huevada es como una bengala claro esto es así para facilitar los asados hoy más que nunca podemos hacer ya asados en nuestras casas con la facilidad del enciende fuego ahorita si ustedes ven hay viento pero ni con el viento se apagó claro eso es una magia bien espectacular estamos en las principales cadenas y autoservicios del país qué lindo qué lindo oigan y felicitaciones qué lindo ver una empresa en el país que está haciendo bien las cosas pero lo que más me llevo es los asuntos a los empleados que no les voten a los 19 años que tengan el almuerzo desayuno refrigerio son realmente las cosas que tenemos que mejorar como empresarios y que pongamos el ejemplo y que otros emprendedores que vienen desde atrás digan si yo también el objetivo principal es tratar bien a la gente salud salud amigos felicitaciones nosotros nos dijeron que los cuencanos nunca se van con las manos vacías y vamos a darte una primicia ¿cuál? una nueva línea una edición especial que estamos sacando no seas loco que gran rechazo esta maravilla pero esto no es nada más tenés este en esta salgo más pinta esta va más flaco un poco más joven claro aquí un poco más casual que gran rechazo pero creo que esta miren este es en el matrimonio de mi amiga Analia en San Bernardino, Paraguay esto es algo pintaza este próximamente en su super maxi de confianza pilas Andy Wright me encanta cuando veo esto de que si cancha de fútbol para que jueguen desayuno refrigerio y almuerzo gratis para todos los empleados de que no lleguen a los 19 años de trabajo y decir sabes que mijín chuta no hay plata gracias chao y que pierdan el asunto de su jubilación patronal sino decir dale sigue trabajando hasta que tú te sientas cómodo aquí ese buen trato a los empleados sumado al cuidado al medio ambiente de que no sean plásticos como yo inicialmente creía que tenían los fósforos sino es un tema biodegradable que no le complica para nada al medio ambiente y que adicionalmente hacen billete y plata para el Ecuador creando fuentes de trabajo aquí es en esencia lo que buscamos en marcas que impactan como el paradigma de empresas que tiene que cambiar a este país si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y este país sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa ¿puedo probar? no si te atreves no, no, no no, no no, no no, no no, no